¡Bienvenidos todos desde Casita! Bienvenidos, gracias por estar con nosotros aquí hoy. Mi querida Iris, tenemos nuestra gran final de la semana. Bienvenida, buenas tardes, Iris. Y mi Naya, Luis, ¿cómo estás querido Luis? El día de hoy, como tú lo has dicho, vamos a conocer a la competidora que va a pasar a la siguiente etapa. Envíen sus saludos, envíen mensajes y también voten por su favorita. Exactamente, nada más y nada menos. Además, pueden acompañarnos con sus audios. Sé que nos venden de diferentes partes del Perú, incluso nos venden desde el extranjero a través de la señal de la página de Facebook del canal TV Perú. Búsquenla para que se puedan conectar. 989-269-933. Manden sus audios saludando a la mamita, al papito, al primo, al hermano, a toda la región de la cual podrían estar llamando. Salud, ayer hicimos saludos, por ejemplo, a la gente hermosa de Arequipas. Así es, y por supuesto que ustedes también pueden de repente enviar sus mensajes de voz, sus audios y lo vamos a escuchar. De repente alguien cumple años, ¿no? Quizás. Saludar a su mamita, su mamita. ¿Quieres darle un mensaje bonito, de repente alguna declaración romántica? ¿Por qué no? Claro, y de paso les enseñamos cómo decirlo en quechua. Que den mucho zunku. Y con esta emoción, con esta alegría de compartir, vamos a saludar a nuestras Atipanacuscuna, Valeria, Rosa, Alejandra. ¡Mírala! En posición rosa. Vino la Rosalía. Me encanta esa actitud de Rosa. ¿Están preparadas, chicas? ¿Cómo se sienten? La semana se ha pasado rapidito, la competencia está muy pegadita, ha estado bien ajustado, todos queremos saber cómo va nuestro puntaje, mi querida Iris. Vamos a verlo ahora mismo, mira, se las ve muy felices, ¿ah? Solo una va a pasar a la siguiente etapa, ya saben, chicas. Entonces, hasta el momento, puntaje acumulado, Valeria, 250 puntos tomando la delantera. Rosa no se queda atrás con 230 puntos. Y Alejandra, con 240, solamente 10 puntos, le separa a una de la otra. Está muy pegadito, cualquier cosa podría pasar el día de hoy, así que, chicas, tienen que estar muy, pero muy atentas. Vamos con nuestro primer juego, ¿cuál sería Iris? Soutine Tatari, descubre el nombre. Oye. Vamos a continuar acumulando puntaje. Y el Yachaj ha venido para el día de hoy preparadísimo para seguir haciendo el repaso. Ese sonido, ese sonido a mí me indica que tengo que estar atento porque ya me he enjalado la oreja varias veces en la semana. Yachaj, amaya. Este juego vamos a iniciarlo de la siguiente manera. En la pantalla van a ver ustedes una imagen de la cual van a formar el nombre a través de las palabras, de las letras que van a aparecer, de las letras que van a aparecer en pantalla. Y cada letra está en una columna. Por ejemplo, tenemos en el 1, 1-cha, 1-ña, 1-ma, 1-a. Ustedes van a tener que formar el nombre en la parte baja. Miren la pista que tiene en la parte baja. Dice que esa palabra es de cuatro letras, es decir, tienen que formar cuatro letras. El ejemplo van a hacerlo en un instante. Lo que tienen que hacer ustedes es, para formar esto, si no se acuerdan, pueden cometer hasta tres errores. Pueden tener tres oportunidades de formar la palabra. Muy bien, Iris, vamos a hacer una práctica con esta imagen. Chayna Kachung, yachaj, entonces, vamos a pensar que es mi turno. Ok. Entonces, para el primer casillero yo elegiría, a ver, el Manatari Michu, ¿por dónde estás escondido? El 1-M. ¿En la 4? M. 1-ma, juc-ma. Eh. Muy bien. Ah, mira. Esa es parte de la palabra. Es parte de la palabra. Así es. ¿Otra letra? A ver, chicas. A ver, chicas, ustedes, esta es una pruebita, si no bajo, para pasar por agua tibia. Mírale, Rosa. Ojo que las letras no están en orden por columna, están por todo lado. Así es. Están por todo lado. A ver, vamos a ver a Rosa, que está con ganas de decirnos una de las letras. A ver, querida Roja. Rosa, mándate con una. Rosa. A ver. Iskai. Iskai. U. Iskai U. Dos U. Bien. Sí. Bien, sigue informando. A ver, ¿con qué más? Valeria. Cuatro. A ver, a Valeria le vamos a dar la oportunidad, que logre publicar la letra. Tawa. Tawa, ya, que te he sojado, ¿ah? Cuatro. Ora. Cuatro, ora. Ay, 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 sí. Falta una letra. Falta una. Alejandra, concluyamos esta palabra en quechua. Dos I. Iskai I. Rumi. ¿Será o no será? Ay. Muy bien. La palabra ha sido formada. O sea. Esa va a ser la forma de formar las letras para formar la palabra. Ya, Chag. Déjeme preguntarle algo a su inmensa sabiduría. Entonces, piedra sería la palabra que corresponde en este caso y la pronunciación sería Rumi. Rumi, usted lo ha dicho muy bien. Muchas gracias. Me encanta hacer las cosas. Punto para Luis. Aliemponi, muy bien. Querido Yacha, ¿cuánto tiempo va a tener cada participante? Por los errores. Van a tener hasta tres errores para que formen la palabra, igual que en la formación del tiempo va a ser como en el silabeo. Está bien. Entonces, nos vamos por orden correlativo. Cusa, China Captisa. Cusa. Vamos a empezar de una vez. Le vamos a dejar una tarea al Yachach también. ¿Cuál? Yachach, que sea el que defina quién empieza a jugar. Ah, me parece interesante. A mí me gusta la secuencia. Ajá. Vamos a empezar por el tablero, por el podio color rojo. Buca. Buca. Luego el verde y enseguida el amarillo. Que así sea. Entonces, vamos Luis, cuenta regresiva. Kimsa. Kimsa. Iskai. Hu. Hayari. Vamos con todo. Vamos, Valeria. Imagen para Valeria. Vamos. Uno, A. Uno, A. Hu. Hu. Bien. Sí. Cuatro, Ya. Tahuaya. Muy bien. Cuatro, Ja, Ja. Tahuaya. Cinco. La tiene clara. Pinchica U nos dice. Alju. Eso, muy bien. Muy bien. A ver. Primeros diez puntos, ciertamente. Así es, primeros diez puntos. Valeria, querida, ¿podrías leerlo tú misma? Pronunciar la palabra. Alju. Alju. Ajá. Nos hemos leído bien. Debería ser guau, guau. Guau, China Pune. A pro perro. Aljucha guau, guau. Usa, oportunidad de Rosa. Vamos. Cuenta regresiva. Quinta, quinta, isla, hu. Hayari. Y más para Rosa. Rosa. Oh, ¿por qué? Qué bonitito. Uy, qué fácil, ¿eh? Yo creo que se dio. Esa está papayita. Vale, pues. No sé. Ok, ok. Is, uno, ma. Huk, ma. Uno, ma. Quinta, un, mi. Tres, i. Ay, ay, ay. Es. Sa, 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 y hago sa. Cuatro sa. Eso, misi. ¿Cómo se lee? Por eso se dice misi, 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 misi. Miu, miu, miu. Excelente. Nos emociona porque se nota que están aprendiendo las chicas. A partir del día lunes hemos ido justamente aprendiendo más vocabulario y lo están poniendo ya en práctica. Vamos, Alejandra, es tu turno. Alejandra, tu turno ha llegado. Kim sa. Iskai. Hu. Hayari. Me encanta esa foto del gatito, ¿verdad? Misi. Tres, pa. Tres, pa. Cinco, u. Cinco, u. Iskia, u. Ajá. Parece que las chicas. Cinco, ca, ja. Iskia, ja. Y uno, a. Puc, a. Puc, a. Eso. Bien. Se nota que las chicas están chancadas, ¿verdad? Se nota que estamos viernes. Se nota que estamos viernes. Además, una sola es la que va a pasar a la siguiente etapa. Continuamos con Valeria. Kim sa. Iskai. Hu. Cagliari. Vamos, querida Valeria. Vamos, Valeria. Logremos el nombre. Este. Uno. Wa. Wa. Hu. 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 Allá. Uno. Ya. Hu. Ya. Y dos. Iskai. Dos. Dos. Que también, bueno. Está bien. Se entendió la letra. Se entendió la letra. Muy bien. Allí. Kusayaña. Vamos con Rosa. Rosa, te toca. Kim sa. Iskai. Hu. Hayani. Imagen para Rosa. Es el color. El color. Ah, ok. Está bueno. Ya jugaron ayer algo parecido. Fias. Ya. Vamos con F. Si puedes. Fisca. Ja. Fisca. Ja. Quinsa U. Mamá, yei, mamá. Tres U. Uno, ma. Jukma. M. Lo traducen. Fisca I. Fisca I. Cinco I. Tawararara. Tawarara. Y lo leemos, querida Rosa. ¿Lo lees tú misma? Jumir. Ale. Ale. Bien rojo. Busa. No, no, no. Verde sería. No, no, no. Trame, bien. A ti pana kukuna. Alintapuni, muruey, kushkanku. Vamos contigo. Ale. Kim sa. Iskai. Hu. Harari. Imagen para Ale. Vamos Ale, concéntrate. Vamos. Recuerda que tienes hasta tres oportunidades. El día lunes lo vimos. No, A. Hu. No, A. Eso. Vamos. Es algo. Ya. Ya. Número uno. Hu. Ya. No, ya, ya. Ya. ¿Cuál de ellos? La de abajo. Ya dice, ya. Doble L. Doble L. La de abajo de L. La de abajo. Ah, doble L. Ajá. Bastante aclarar. Vamos con que es el público. A ver, en las redes sociales. Redes sociales, recuerden que voy a participar. Jugar todos juntos. Ale, vamos. Cuidado con el tiempo. Soplo de Zahra, soplo. Tres. Baja. Dos. Grito, grito, grito. Dos. Iskai. Iskai. Va. Definitivamente sí. Iskai. Ya, aunque lo intento. Vamos, vamos. ¿Puedo ir otro? Tienes hasta tres. 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 Rápido. Te quedan dos oportunidades más. Gua. Cinco. Iskai. Iskai. Vamos, Jey. Vamos. Tiene una más. Vamos, piénsatelo bien, pero no te... Apresúrese, por favor. Vamos con fe. A ti, Kim. No, fe. Puedes. Vamos, vamos. Tiempo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Fallar y... Vamos. Perdió su turno. En todo caso, vamos con Valeria. Sí, pero vamos a descubrir la imagen. Vamos a revelar. Muy bien. ¿Cuál sería? Yo también estoy curioso. ¿Se acuerdan, chicas? Caima. Caima. ¿Cuál sería la pronunciación, perdón? Caima. Caima. No es caima, sino es caima. Caima. Chicas, caima es la rama. ¿Cómo dice? El día lunes salió en el tablero. Así es. Bueno, calma, calma. Una forma de ir acordándonos. Entonces, es oportunidad de Valeria Kimsa. Iskai, Hu, Hayari. Vamos. Imagen para Valeria. Vamos, Valeria. Cinco. No, uno y. Uno y. Huk y. Muy bien. Cinco, Sa. Vishka, Sa. Cinco, Ka. Vishka, Ka. Dos, A. Iskai, A. Uno y. Uno. Ya, ya. Ya o ya. Estaba ahí, escondía la palabra. Iskai, Ya. Pero, a ver, una cosa es escuchar la fonética y otra cosa es saber cómo se escribe. Así es. Son dos cosas distintas. Muy bien, muy bien. Iskai, ya. Vamos con Rosa. Iskai sería número dos. Así es. Vamos contigo, Rosa Kimsa. Iskai. Pum. Hayari. No, no, no. ¿Qué? Eso. ¿Qué? 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 La concentración. Vamos. Juk. Sa. Uno. S. Tres. Ajá. Tres. Ja. Kimsa. Kimsa. Ja. 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 Mi cerebro. Tawa. U. Cuatro. U. Pichana. Na, 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 na. Pichana. Cinco. N. Na, 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 na. Eso. ¡Ah, no! Ayingri, muy bien. Rosa. Esa, Rosa. Iscum o Iscum. La segunda opción. Iscum. Claro, porque la K se pronuncia como... La quebro. La verdad, la Q se pronuncia como... Ja. Ja. Claro, como una especie. En este caso sería Pu. Chaina Punim. Luis, aplausos también para Luis. Bravo. Usa, Yaña. Muy aprendiendo, poniendo de mi parte. Oportunidad de Alejandra. Vamos. Alejandra. Kimsa. Iscay. Pu. Hayari. Vamos. Imagen para Ale. Es número. Recuerda. Ya, dos. Dos, ya. Ok. Manam, manam. Tienes dos oportunidades más. Vamos, vamos. Ja, dos. Dos. Iscay, ja. Ay, ay, ay. Iscay. Ja, se refiere a ja. Dos ja es h. 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 Ah, eh, sí. H. No, no, la de arriba. La cha, cha. Cha. Ya lo he dicho, ya tiene que marcar. Dos h. Dos h, vamos. Oh, vamos. Recuerda que queda un solo intento. Vamos. Ay, no. Concentración. Oh. Vamos con fe. A, tres. Kimsa, a. Kimsa, a. Ajá. Ajá. Vamos. Se empieza a develar. U, cuatro. Tawa, u. Uy, 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 Alejandra, en todo caso vamos a develar cuál sería la palabra que vendría a ser, si no me equivoco, permítanme. A ver. Pishka. Sí, es. Pishka. Eso, la pronunciación. Pishka. Correcto. Muy bien, Luis y Iris, por favor, en este juego y lo demás, la respuesta es única, no se puede cambiar. No, me equivoqué. No puedo arrepentirme de la respuesta, si ya di la respuesta, esa es la que tengo que marcar. Ok, muy bien. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos porque vamos a tener que sostenerlo hasta el final. Este juego, ¿quién lo ha ganado, mi querida Iris? Valeria y Rosa empatan. Un aplauso para ella. Y la poni. Entonces, ahora vamos a ver, chicas, el acumulado hasta el momento, lunes, martes, miércoles, jueves, hasta ahora, Valeria, 280 puntos tomando la delantera. Eso. Rosa, 260 puntos. Y Alejandra, 250. Sigue estando muy pegadito todo. Todo puede suceder. Y si es que vamos a ver los caminos, a ver, señor director, si nos acompaña. Bien. Como vemos, justamente han avanzado casilleros solamente Rosa y Valeria. Así. Y está bien. Estamos en el casillero número 2, empatados. Recuerden que si llegan al número 10, tenemos un puntaje adicional al que tengan acumulado hasta este momento. Ya volvemos, no se muevan. No se muevan, ya volvemos. No se muevan, ya volvemos. No se muevan, ya volvemos. Hola, Ancha, Cusiris, Callayunca y Cuscanicu. He dicho que estamos muy felices. Totalmente, porque además hoy es viernes y tenemos nuestra gran final de la semana. Hoy solamente una va a pasar a la siguiente etapa y estamos contentos además porque tenemos aliados que nos acompañan. Y hay grandes premios, grandes sorpresas para las personas que jueguen con nosotros también. Y además de las competidoras, las Atipanacufcuna, también se van a poder llevar grandes premios. Ustedes, amigos que están conectados desde casita, envíennos justamente mensajes de texto y también llámenos por teléfono a los números que están apareciendo en pantalla. Y pueden ser de repente los felices ganadores de una de las grandes sorpresas que tenemos. Nuestro Zahra está hiperactivo el día de hoy. Yo creo que esos pasitos prohibidos deberían ser compartidos con nuestras participantes. Queremos verlas ahí en un ritmo afroperuano. A ver, siguiendo los pasos de nuestro Zahra. A ver si nos suben la música, producción. ¡Ajá! ¡Eso! ¡Usa Llanha! ¡Qué bonito! A ver, vengan por aquí, chicas. A ver, adelante de su podio, querida Ale. Rosa, adelante de su podio. Ahí está, muy bien. Mirando a la cámara. ¡Eso! De repente puede haber un premio para la que lo haga mejor, no lo sabemos. ¡Ajá! Yo sugeriría la ruleta, no sé. ¡Mamá, ya hay mamá! A ver si producción me dice, me confirma. La vueltita, muy uche y kusum. ¡Eso! 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 Zahra, te salió competencia. ¿Quién está Zahra Chacuna, Kachkanku? ¡Eso ya hay gusto! ¡Eso ya es una performance de interpretación, pero espectacular, maderosa! ¡Me encantan! ¡Aplausos! Oye, chicas, pero es momento de continuar con nuestra competencia, así que rápidamente vamos a nuestro podio. Porque es el momento, miren, la productora está en su asilón, miren. ¡Vamos con el Zahai! ¡Zahina Kachun! ¡Vamos! 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 Es como un ejemplito con las chicas, a petición del público! A ver imágenes para las chicas... Jallari, cualquiera, la más rápida puede presionar. Sayay. Muy bien, Valeria. Valeria, fue verdad. A ver, querida Valeria, ya dijo Sayay, producción. Cuando quiera. Ajá, qué rico, picantito. Uchu. Uchu. ¡Ah, bravo! Se nota, se nota que han estudiado. No tiene. No le hagas caso a la productora que a mí me dijo Missy. A ver, querida Luis, le dejamos una de la tarea que le hemos encomendado hace un rato a Liacha. Ok. ¿Cómo van a empezar? ¿Cómo definimos? Ah, me parece muy bien. ¿Con quién empezamos? Yo diría que vayamos a la segura con nuestra clásica manos atrás. A ver. Un giro. Chicas, pónganse las pilas porque toda la semana Alejandra ha sido la más ágil, ¿ok? Entonces, a la cuenta de... Pero con la mano izquierda, por favor. Ah, con la mano izquierda. Así es. Muy bien. ¡Quimsa! 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 Un segundo, un segundo, mi querida Iris. Ahí está. El sacra está poniendo todo en orden. Como tiene que ser. Aquí somos personas que siguen los protocolos para que todo salga como digas. Recuerden, giran y tocan la botonera. Un giro y tocan la botonera. A la cuenta de... ¡Quimsa! ¡Isai! ¡Hu! ¡Hallari! ¡Valeria! ¡Valeria! Había hecho con la mano izquierda. Con la mano izquierda lo hizo, ¿no? Ah, bueno. ¿Y quién fue? Todos han hecho con la mano derecha. Me parece que... ¡Ah, no! Vamos a pasarlo por esta vez, mi querido Yacho. Ya, por esta vez. Por esta vez. Valeria, vamos contigo, entonces. Me empilo. ¡Hallari! ¡Hallari! A ver, cuando gustes, querida Valeria. ¡Saya! ¡Eso! ¿Qué es eso? ¡Ey, Yuyu! ¡Uy, Valga! ¡Uy! 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 ¿Cuál? ¡Uy! ¡Uy! No, la palabra es Zayay. ¡Zayay! 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 ¡Eso! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Pues! ¡Utku! ¡Algodón! ¡Utku! ¡Uy! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! Para el frío, ¿no? Para que esa chompita de algodón que te pones para cuando hace el frío... ¡Exacto! ¡Rosa! Y para decir algodoncito... ¡Utkucha! ¿Utkucha? ¡Utkucha! ¡Utkucha! ¿Verdad? ¡Bien! ¡Añime! ¡Vamos con Alejandra! ¡Es tu turno! ¡Jayari! ¡Tayay! ¡Eso! ¡Amarillo! ¡Lo traducimos! ¡Amarillo! ¿Cómo lo decimos en quechua? ¡Ehm! ¡Uy! ¡Un cinto! ¡Ya lo vimos, ¿ah? ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡A memoria! ¡Tú puedes! ¡Tiempo! ¡Atingimos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Aquí y uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Aquí y uno! ¡Uy! ¡Por ahí lo tengo! ¡Cerquita! ¿Alguien tocó el timbre? ¿Pero alguien? ¿Quién fue? Rosa me parece que fue la que presionó primero la botonera. Rosa. ¡Valeria! ¡Valeria fue! ¡Pampa Chay y Cuyabaychic! A ver, Valeria, cuéntanos. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Sí! ¡Ella misma se sorprende! ¡Quién fue! Y por cierto, también es turno de Valeria. Así es, Valeria, seguimos. ¡Vamos! ¡Hallari! ¡Valeria! ¡Saya! ¡Ah! ¡Color anaranjado! ¡Huilapa! ¡Mana Malinchi! ¡Alguien lo tiene! Rosa presionó rápidamente. ¡Huilapi! 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 ¡Huilapi anaranjado! ¡Por una letrita! ¡Por una letrita! ¡Sayaña! ¡Es el turno de Rosa! ¡Así que Rosa roba el punto y aparte le vuelve a tocar! ¡Correcto! ¡Hallari! ¡No me robo la... ¡Imágenes para Rosa! ¡Sayaí! ¡Pronunciemos otra vez! ¡Sayaí! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Atengim! ¡Sacha! 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 ¡Cusa! ¡Lo tiene! Y en todo caso, por ejemplo, lo que acaba de decir, ¡Sacha es árbol! ¡Inchi! ¿Qué sería? ¡Sacha Inchi! ¡Maní! ¡Sacha Inchi! ¡Inchi! ¡Maní! ¡Sacha Inchi es el maní silvestre! ¡Maní del monte! ¡Interesante! Lo consumimos a diario a veces y no sabemos cuál es el significado, acá vamos a aprender a diario. ¿Qué tal? Son palabras que lo utilizamos en el día a día. Por favor, la palabra que están utilizando para parar la imagen es Sayay. ¡Sayaí! Es una sola palabra. ¡Sayaí! Muy bien, continúen por favor. ¡Vamos! ¡Alejandra! ¡Es tu turno! ¡Hallari! ¡Sayaí! ¡Ajá! ¡Lo hemos visto también, Alejandra! Sí, ayer. Todos los días. Todos los días. Memoria, Memoria. Arcoiris. ¡Yuyari! ¡Yuyari! Producción. Producción. Una ayudita. No la mides a la productora que ahorita te dice Missy. ¿Qué dice el público? Nos dicen por aquí. A ver qué dice el público. Dos, uno. ¡Uy, uy, uy! ¡Tucurcum! ¿Quién presiona? ¿Quién lo tiene? ¿Quién fue? Rosa. Rosa me parece que fue. Rosa. Entonces... El bar nos dice Rosa. Dinos tú. Arcoiris. Tirapa. ¡Eso! Rosa. ¡Ay, Jimmy! ¡Bien! Muy bien. Nos vamos con una ronda más. ¿Ari? Una más. Una más. A petición del público. Por supuesto. Sería el turno de... Valeria. Valeria. Orden correlativo. Valeria. Sayari. Sayari. ¡Ay, uy, uy! Yo con gusto me paro, ¿eh? Sayari es... ¡Párate! ¡Sayas! Pero la palabra es... ¡Eso! ¡Ajá! Valeria. Puros colores te anda tocando. Muy bien. Anjas. ¡Ancas! Muy bien. ¡Anjas! La pronunciación... La pronunciación sería... ¡Anjas! ¡Anjas! Muy bien. Pero vale, ¿verdad, queridos? Válido. ¿Yacha? Muy bien. Vale. ¡Vale! ¡Vamos! Rosa. Rosa te toca. ¡Ayari! Cuando quieras. ¡Sayai! ¡Eso! Mira, qué bonito. ¿Qué? ¡Cuánta ternura! ¡Guagua! ¡Guagua! Y si fuera... Y si fuera bebito... Por ejemplo, y si fuera diminutivo, ¿cómo sería? Diminutivo, guaguacha. Pues quiere ser bebito guaguachacuna. ¡Ah! ¡Mamá! ¡Gosacuna! Al viernes han llegado ya con un nivel muy avanzado. ¡Gosaliaña! ¡Nos encanta! ¡Muy bien! Alejandra, vamos contigo. ¡Hayari! ¡Ale, vamos! ¡Cuando gustes! ¡Ay, ay! ¡Eso! ¡Ajá! ¡A ver! Justo el... Ya lo dijo la primera palabra. No puede adivinar. Es una sola palabra. Dijo Mau. Una sola palabra. ¿Cuál? ¡Mana Malinchu! ¡Uy, uy, uy! ¡Mana Malinchu! No lo había entendido, pero... Presiona más rápido. Chicas, antes de decir cualquier cosa, recuerden que lo que salga de su boca es lo que queda. ¿Ok? Para que lo tengan claro. Muy bien. A ver. ¿Quién fue la que robó el punto? Valeria. Presionen. Valeria. Ajá. A ver. Valeria, ¿cuál sería? ¡Uma! ¡Uma! Eso, muy bien. ¡Ay, ay, 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 mamá! Yo ya no quiero ver los puntajes. Toca ver el puntaje porque ya no hay ninguna ronda adicional. Alejandra no ha tenido tanta suerte en este juego, pero yo creo que no se ha despegado tanto. ¿Cómo ha quedado la tabla? Yo creo que hay ciertos cambios hasta el momento. Puntaje acumulado. Atentos todos. Valeria, 320 puntos. Rosa. Ay, ay, ay. Rosa está con 310 ahí respirando en la nuca. Y Alejandra, que no pierda la fe. ¿Cuántos tiene? 250. Ya están jugando, dándolo todo, pero no son las únicas personas que quieren jugar. Tenemos una llamada que va a entrar porque hay una persona que quiere jugar con nosotros y nosotros somos felices de jugar y aprender contigo en casa también. A ver, ¿qué será? Hola, hola. Ima y Nayam. Hola. Hola, ¿cómo estás? Dinos tu nombre y desde dónde nos llamas. Mi nombre es Esmeralda Aguilada. Le llamo a Jesús María. ¡Aplausos! Un aplauso para Jesús María. Esmeralda, bienvenida. La estás pasando bien, estás aprendiendo. ¿Ya se te quedó alguna palabrita? Claro, sí me quedó. ¿Cuál es la que se te ha quedado? No me mientas, ¿ah, Meralda? A ver, ¿de repente por ahí? Sacha. Sacha. ¿Qué vendría a ser? Árbol. Muy bien. Entonces, querida Esmeralda, vamos a jugar contigo porque tenemos grandes sorpresas que queremos compartirlo también contigo en este momento. A ver, Hayari, cuando gustes. Recuerda, es Sayai la palabra que tienes que decir. Sayai. Eso. Bien pronunciado, perro. ¿Cómo lo traducimos? ¿Cuál sería la palabra? Algo. Bien pronunciado. Así es. Producción acá me dice guau guau. Tú, Sayanya, se lleva un gran premio. Te has llevado una gran sorpresa gracias a uno de nuestros grandes aliados. Ya los vamos a ir conociendo poco a poco. Y te invitamos también, querida Esmeralda, a que puedas inscribirte y de repente en algún momento te tenemos aquí en Puglia Española. Así es, Esmeralda, te has llevado el premio de nuestros aliados. Gracias por estar con nosotros. No te muevas, Esmeralda, sigue disfrutando en familia, seguramente desde casa. Nos vamos a un corte y ya volvemos inmediatamente. Votemos a Acuña, a Macuyo y Chichu. Música Pero como quiera yo voy a buscar Porque tú te vas a matar ¡Bravo! Estamos de vuelta Oye, ¿qué tal pasos prohibidos los que hemos visto? ¿Qué tal pasos prohibidos? Ahí hemos visto antes de irnos al corte Y estamos con toda la energía, Iris ¿Qué es lo que toca ahora? Tenemos que seguir jugando A continuación, el Tapu Cuyicuna Preguntas ¡Excelente! Muy bien Ya saben, chicas, que vienen preguntas de cultura general Y ustedes van a tener que lograr dar con la respuesta correcta Y se les va a dar cuatro alternativas Está todo claro, ¿verdad? Pregunta y cuatro alternativas Una sola es la correcta ¡Ari! ¡Ari! ¡Ya lo tienen! ¡Cusale, Aña! Querido Luis, ¿cómo empezamos? ¿Con quién empezamos? Botonera, manitos atrás Un giro hacia la derecha Y con la izquierda Tocamos la botonera Pero ojo al piojo Como diría mi abuela Con la mano izquierda ¿Ok? ¿Cómo se dice piojo en quechua? ¿Cómo se dice piojo en quechua? A ver ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Cusa? ¡Cusa! 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 ¿Alguien preguntó? ¡Cusa! 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 ¡Cusa piojo! ¡Ari! Muy bien, listo, te veo claro Ya tenemos la palabra nueva Manitos atrás Giramos, mano izquierda a la botonera A la cuenta de... ¡Cusa! 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 Valeria, porque Alejandra se nos adelantó Exactamente Me di cuenta Vale, se dio cuenta Lo importante es que se dio cuenta Pare, pare, retrocedí Muy bien Retrocedí Persona honesta Valeria, nuestra botonera buca Entonces, vamos contigo, Jallari Cuando quieras A ver, querida Valeria ¿Cuál es la traducción correcta de Jallari? A Ahora B Comienza C, respuesta D, turno Piensa bien tu respuesta Porque una vez que elijas una No vas a poder cambiarla ¿Qué tal lo dice? A ver, Jallari La A A Mamayay, mamá Taita, una palabra que utilizamos constantemente en publicidad Todos los días Jallari Jallari ¿Cuál sería la respuesta? Jallari Jallari, en español Comienza Muy bien Estamos aprendiendo igual Cuando decimos en el quechua Kinsa, Iskai, Jull, Jallari Estamos diciendo Tres, dos, uno Comienza Comienza Muy bien Vamos con la siguiente pregunta rápidamente Rosa Arín Muchísimas gracias Vamos Y dice así, Rosa, ¿cuál es el plural de abeja? Acórrate de la Q que suena como J. ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Muy bien! Un poco a poco. A ver. ¿Pueden repetirme, por favor? Claro, estás malo. ¡Urujuy, cuna, C! La C, urunjuy, cuna. La C nos dice. ¡Urujuy, cuna! ¡Ari! ¡Ari! ¿Cómo llegaste a esta conclusión, Rosa? Cuna significa plural. ¡Urujuy, abeja, urunjuy, más cuna, urunjuy, cuna! ¡Urujuy, chacuna, abejitas! ¡Ajá! Eso lo hemos visto una semana. ¡Urujuy, chacuna, ¿no? ¡Ari, me! Eso lo hemos visto una semana, muy bien. ¡Alejandra, vamos contigo! ¡Hallari! ¡Tapu y kamus haiki! Alejandra. El diminutivo de oreja es... Hemos estudiado algunos sufijos. La D de dedo. T de dedo, ringricha, oreja. ¡Aye, gris! ¡Eso, Luis! ¡Vamos a ñaña! Vamos aprendiendo todas. En vivo, por cierto, todo es en vivo. Vamos, querida Valeria, es tu turno. Vamos, Luis. A Tinky. ¡Tapu y kamus haiki! Ayacucho es la ciudad donde se desarrolló la cultura. A, Chanca. B, Paracas. C, Guari. B, Chavín. A, Chanca. ¡Ah! Segurísima. A ver. ¡Ah! ¡Taita, Lai! ¡Taita! ¡Mama, Lai! ¡Mama! ¡Valeria! ¡Luis! ¡Punto para Luis! ¡Uf! ¡Ah! ¡A ver, mira! ¡No me tenían fe! ¡No me tenían fe! Lo que pasa es que se confundió por la cercanía, ¿no? Apu y Mak, Chanca, Ayacucho, Wari. Parece que por ahí se confundió. Me gustaba mucho usted el Perú. Yo prestaba atención a él. Muy bien. Estrellita para Luis. Cusa. Cusa, Laiña. Vamos con Rosa. Rosa. Tapu y kamus haiki ku y naspaham puti chimunki. Estoy diciéndote, te vamos a preguntar y tú responde. Muy bien. ¿Quién es el personaje enmascarado del programa? Ah. Guajra. De yachaj. C. Tahra. De sahra. Una sola es la alternativa. Aquí me dicen una alternativa E. La E. Luis me dicen. ¿Sí? El personaje enmascarado del programa Puclias Payachay. Me descubro, me descubro ahorita. A ver. Sahra. De. ¿Dónde está Sahra? De. Sahra. De, 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 do. De. De. Chaynachuri. Bien, Rosa. Excelente. Vamos rápidamente con Alejandra. Alejandra quiere seguir con esa buena racha, así que vamos a continuar. ¿Cómo va a hacer opción F? Misi otra vez. A ver, vamos. Jallari. ¿Qué apellidos tienen origen quechua? A. Guamán. B. Camayo. C. Paucar. D. Todas las anteriores. Todas las anteriores. D. Segura. Respuesta final. Alejandra, a Jimmy. Yo también, el cualito cuando veía esa, marcaba, decía de 50 a 50 de que acierte. Y si te dicen segura, lo dudas. Muy bien. Y justamente ayer veíamos, ¿no? Miren, de Guamán, Guamán. Imagino que por ahí. Y yo voy a hacer un Guamán. Una ronda más a petición de producción. Muy bien. Valeria, entonces vamos contigo. Una más. Jallari. 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 Dice sí. ¿Son idiomas oficiales del Perú? A. Castellano, quechua, aymara. B. Castellano, quechua, xipibo. C. Castellano, aymara, ayaninka. D. Todas las anteriores. Idiomas oficiales del Perú. Oficiales. B. Ponen en cuenta que hay 48 lenguas originarias. Y 55 pueblos indígenas. La A nos dice, Valeria, mama, yaimama, castellano, quechua, aymara. La respuesta correcta es todas las anteriores. Oficiales. Oficiales en la constitución del Perú. Así es. Se considera oficiales en las regiones donde se habla mayor cantidad, ¿no? La lengua originaria. Así es. Entonces vamos, querida Rosa. Jallari. Rosa no sale de su sorpresa. Ok, dice así. Preparada. ¿Cuándo se celebra la fiesta del Inti Raimi? A. 28 de julio. B. 8 de octubre. C. Segundo domingo de mayo. O D. 24 de junio. Uf. Lo siento, profesor de historia. D. 24 de junio. Ok. ¿Qué? Inti Raimi. A punto de decirlo, ¿ah? A punto de decirlo. Justo, ñaña. Ay, impunin. Vamos, Alejandra, es tu turno. Jallari. Tapu y camus jaiki, Alejandra. Uyari y camuay. Si maqui es mano en quechua, manito es... Maqui cunacha. B. Maqui chacuna. C. Cami cunacha. D. Cami chacuna. Una sola. Ahí sí me agarraste, ¿ah? Es la alternativa correcta. Yo tengo mi opción, pero no la puedo revelar. A ver. Ah, nuestro director de cámaras, él tiene la respuesta. Ya sabe. Quiere participar también. Vamos. Punto. Tiempo. Cinco. Punto. La. Cuatro. La D. Si puede, sale. D. De dedo. ¿D de dedo? ¿Será? Uy, 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 uy. Yo me entiendo por la A. A ver, Luis, vamos a ver si hay punto para Luis. Ah, nada más. Maqui cunacha. Ya volvemos. Ya volvemos. Un corte rapidito y regresamos. No se muevan ahí en casita. Seguimos jugando. C. 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 ¡C. C. 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 La música vernacular. Ayer nos visitó Amanda Portales, nos ha hecho bailar, ha hecho jugar. Ha estado espectacular. Vino con las cabecitas del pollito, del gatito. Al ritmo del chuchi, del pollo, y al ritmo del misi, del gatito. Qué bonito, realmente. Luis, tenemos una sorpresa para ustedes, amigos que están conectados en este momento en el Facebook Live. ¿Qué te parece si les dejamos una pregunta para ellos? Luis. ¿Ok? Ajá. Entonces, vamos a darles... Ahí está, justamente estamos viendo en pantalla. Ahí está, para que lo puedan ver, para que vean que somos totalmente honestos con los ganadores. ¿Ok? Correcto. Vamos a jugar el Saiyai, mi querida Iris, me dice la producción. ¿Estamos listos para jugar? Kusa. Kusa. Entonces, vamos a ver, querido Luis, cuando gustes... Cuando yo diga el Saiyai, para la imagen, ¿cierto, Iris? Así es. Kusa, Yaña. Entonces, en redes sociales, van a tener que escribir, que mandar la respuesta a la imagen que se va a detener en pantalla. Y nosotros la vamos a leer, y nuestro querido Yacha... Es quien lo va a validar. Así es, muy bien. Entonces, Luis, ¡vamos! Sean rápidos. Iskai. Hu. Hayari. A ver, a ver, a ver, a ver. Luis, cuando gustes... Saiyai. A ver, ¿cuál es la imagen? Bien. Nariz, ¿cómo lo traducimos en quechua? Escriban rápidamente. Todas las personas que recuerden cómo se dice nariz en quechua, pueden colocarlo ahí. Vamos a revisar las respuestas en vivo. Me dicen que están llegando. Así es. Bien. Y el Yacha, en breve, va a estar dando el nombre del ganador o la ganadora. Los likes no dejan de llegar. Muy bien. Kusa, Yaña. Muy bien. Chicas. Querida Alejandra, cuéntame. A ver, levanta la manito. Ah, no, no, no. Tú no lo tienes. No, no, disculpa. Alejandra. Alejandra está soplando. Ya sopló. Pero tranquila, no pasa nada. Creo que no te han escuchado. Más bien, dime, querida Alejandra, ¿qué palabra has aprendido o cuál te llevas el día de hoy? Ay, el día de hoy es... Vamos. Muchas palabras, ¿cómo se dice? Por ejemplo, anaranjado, ¿cómo se dice? Este... Empieza con hui. No me acuerdo. Decíle la la. Hui. Illa. Huila. Illa hui. Huila. ¿Cómo lloraba el chavo? Huila. ¿Cómo lloraba el chavo? A ver, dale ese sí. Huila. Dile tú, Huila. 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 Naranja es Huila. Sí, esa, esa. Muy bien, muy bien. Rosa, Rosa, creo que tiene... ¿Qué palabra te llevas el día de hoy? Ja. Ah, Zonju. Zonju, corazón, muy bien. Que nunca falte el amor, el corazón siempre tiene que estar presente. Correcto. Mi querida Valeria, ¿tú qué has estado en nuestro podio color puka? Ahí está. Sacha. Sacha, ¿qué sería? Árbol. Y Sacha Inchi sería... El don Saca de Maní. Ah, muy bien, se acuerda. Nuestro querido Yacha que nos ha llenado de conocimiento el día de hoy. Valeria, hace rato me ha sorprendido con una palabra que no habíamos enseñado. ¿Cómo se dice párate? Ah, Sayari. Sayari. Sayari, Sayari. Eso, Sayari, Sayari. Vamos a revisar el puntaje, mi querida Iris. Puntaje final ya de esta semana, el final, finito. Taita, ya, taita. Vamos a conocer a la competidora Atipanacus que va a pasar a la siguiente etapa en Puklias Paiachay. A ver, hasta el momento, puntaje acumulado total de esta semana. Música de tensión. Lunes, martes, miércoles, jueves y hoy viernes. El acumulado es, en este momento, una sola es la que va a pasar a la siguiente etapa. Rosa con 340 puntos. Un aplauso para Rosa, lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. Mi mamá, todos. Mi, 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 mi. Los amo. Saludos para mi hermano en China. Te quiero, te quiero, hermano. En todos los idiomas, agradeciendo a Rosa. Me encanta la energía de Rosa, es una cosa desbordante. Felicidades, Rosa, igual. Felicidades, Valeria, Alejandra, lo han hecho muy bien. Lo importante es que ha sido un proceso de aprendizaje para todos. Ya sabemos, nuestra producción, ¿saben cómo se dice gato? ¿Cómo se dice gato? Mi, sí, por supuesto, todos nos hemos divertido y es que también queremos agradecer a nuestros grandes aliados que se suman para que podamos seguir con este proceso de aprendizaje de nuestro Runasimi. En esta oportunidad agradecemos y enviamos todo nuestro Zunju a los emprendedores peruanos con gran variedad de productos, la mejor atención y los precios más cómodos. Directamente de la Chacra a la Olla los puedes ubicar en el cruce de la Avenida Metropolitana con la Avenida La Cultura en Santanita. También pueden buscarlo en sus redes sociales, en Facebook como Mercado Minorista Tierra Prometida y en Instagram como MM Tierra Prometida. Gracias, Mercado Tierra Prometida, el nuevo corazón de la alimentación limeña. Yachas, querido, menciona por favor al ganador y no olviden que ustedes desde casa pueden jugar, estar en contacto con nosotros, llevarse premios, y seguir aprendiendo a través de nuestras redes sociales o escribiendo, comunicándose, por supuesto, al 989-269-33. Manden sus audios, saludos para su región, para el distrito del que nos llame, para su familia, para los amigos. Yachas, ganador del Facebook. A ver. Están dándole el dato no menor, el nombre del ganador. Lo tenemos. Respuesta ganadora. Yachas, me hace señas. Es de... Rosa Guillén. Muy bien. Aplausos para Rosa Guillén. La chica, por favor, vengan por aquí. La producción se va a poner en contacto contigo, querida Rosa, para que puedas recibir tu premio. Gracias por participar. Sean como Rosa, participen a través de las redes, que nosotros vamos a estar encantados de conocerlos, de conversar un poquito y seguir aprendiendo juntos. Chicas, ¿cómo le han pasado? Espectacular. Ah, muy bien. Sí. Estamos contentos todos. Así es, querida Valeria. A ver, ¿vas a mandar saludos a alguien de repente? Sí, a mis papitos que están en Cusco y a mi hermana. Saludos para ellos. Los amigos. Alejandra, rapidito, ¿saludos para quién? Saludos para mi mamá, mis hermanas que me están viendo en Italia, a mis abuelos que los quiero mucho y a todos. Bien, Rosa, tu turno. ¡Taiwan! 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 ¡Peroa! ¡Taiwan! 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 ¡Sahara, saludo! ¡No, tú no hablas! Ok, listo. Saludos para todos. Gracias por acompañarnos esta semana. Recuerden que es una nueva temporada, tenemos muchos juegos. ¿Qué querías? ¡Nos vemos el lunes! ¡Lunes, cama! ¡Chao!